Hola a todos, es Zetadolof, y hoy les traigo la tercera parte de, ¿Qué hubiera pasado si Rossi era un Saiyajin mestizo? Recuerda ver las partes anteriores para entender esta, también activa la campana que se encuentra al lado de la suscripción. Sin más comencemos. Después de que Rossi lograra alcanzar el Super Saiyajin contra Freezer, y de que Goku fuera revivido, todos continuarían entrenando, así siéndole más efectivos a los Saiyajin el entrenamiento en gravedad. Mientras que Gohan de vez en cuando se uniría al entrenamiento, Rossi estaría emocionado de tener a más Saiyajin en la tierra. Lo que le haría no sentirse el único ser extraño de la tierra, y este entrenaría más para poder dominar el Super Saiyajin. King Cold por su parte se habría enterado de que su hijo fue a la tierra, y no regresó desde entonces. Así que decide partir junto a sus soldados restantes a la tierra, donde al paso de unas semanas aterrizarían. Los demás al sentir un ki parecido al de Freezer deciden dirigirse al lugar, donde los demás Saiyajin acabarían con los soldados de este. Mientras Rossi se convertiría en Super Saiyajin contra King Cold, quien pasaría a su forma final para enfrentarlo. Los dos comenzarían una batalla, la cual se vería algo pareja al Cold Star, suprimiendo su poder ante el maestro de artes marciales. Donde Cold ya se habría dado cuenta de que es el legendario Super Saiyajin que acabó con Freezer, el cual incrementaría más su poder para atacarlo. Rossi se vería en dificultades ante este, mientras que los demás se quedan observando cómo va la batalla. Tras ello Cold decide ir más en serio, y le lanzaría varios rayos mortales que dificultarían la pelea. Los demás Saiyajin saben que no podrían hacerle frente tras no ser Super Saiyajin, pero a Goku se le ocurriría la idea de hacer la Genkidama que aprendió con Kaiosama. Así que le dice a los demás que le den su energía para completarla más rápido, ellos proceden a hacerlo mientras Goku esperaba reunir parte de la energía restante de la tierra. Rossi se levantaría de los golpes que Cold le está dando, pero se daría cuenta de la técnica que está por lanzar Goku. Así que hace un Taiyoken para cegarlo, Goku lanza su Genkidama, la cual lograría acabar con King Cold tras no estar atento ante la técnica que Goku le estaba por lanzar. Rossi sentiría una decepción al no haber sido él quien acabara con el padre de Freezer, pero a la vez felicitaría a su alumno por la técnica que acaba de usar. Y todos regresarían a sus vidas normales, siguiendo entrenando, mientras que Vegeta y Bulma desarrollarían una conexión más grande, teniendo años después a Trunks. Al pasar tres años de la derrota del padre de Freezer, escucharían que una ciudad está siendo atacada, por lo que los guerreros se dirigirían a tal lugar, sin presenciar algún ki. En lo que Goku lograría encontrarse a dichos sujetos, tras ellos querer enfrentarse a él, y le explicarían que son los androides 19 y 20, con el objetivo de vengarse de él por destruir la patrulla roja. Los demás ya habrían alcanzado a Goku, y éste les explicaría sobre lo que son ellos. Goku les pide cambiar de lugar, dirigiéndose a una isla, y Goku pelearía contra el androide 20, del cual ya sospecharían que es el Dr. Makijero, y Nappa de 19. Nappa por su parte lograría destruir a 19 con una explosión volcán, mientras que Goku con un Kaioken aumentado a 10 veces haría un Kamehameha en el estómago del Dr. Makijero destruyéndolo. Goku habría considerado una decepción esos androides, y se marcharían a sus hogares para regresar a sus vidas normales. Pero unos meses después, un Cell más poderoso y mejor desarrollado terminaría de incubarse, y destruiría partes del laboratorio para después despertar a los androides 17 y 18. Donde primero absorbería al androide 17 y 18 quien se estaba percatando de lo sucedido, escapa del lugar mientras Cell se está transformando. Ella tras reconocer las coordenadas de Goku, se dirige a su casa, en la que para el momento se encontraba Raditz, quien se sorprendería de ver que dicha mujer puede volar a pesar de que no expulsa a Ki. En lo que este le pregunta sobre quien es, ella dice que es una humana que el Dr. Makijero modificó para ser androide, borrándole sus recuerdos. Pero que había una creación del Dr. Makijero que absorbió a su hermano, y que también estaba buscándola para así volverse un ser poderoso y conquistar el mundo. Raditz y 18 se irían para buscar a Rosy, y pueda tener oportunidad de enfrentar al monstruo. Pero mientras ellos se dirigen a buscarlo, Cell aparece enfrente de ellos, y Raditz se opone ante Cell diciéndole a 18 que se vaya de inmediato. Cell no se lo permitiría, y golpearía a Raditz para dirigirse a absorber a 18, la cual sería empujada por Raditz. Quien le diría que se vaya, aunque Cell habría terminado absorbiendo a Raditz, alcanzando un nuevo poder. 18 aprovechando que Cell está cargando su energía, vuela lo más rápido a Kame House. Tras unos minutos lograría encontrarse a Rosy, y comenzaría a explicarle todo de inmediato. Mientras tanto Cell no sabía dónde estaba 18, por lo que comenzaría a destruir ciudades con el objetivo de hacerla aparecer. Rosy sentiría el enorme ki del monstruo, y este decide volar junto a 18 para buscar a Goku, Vegeta y Mappa para llevarlos al templo sagrado. Una vez que los encuentra decide llevárselos, donde Gohan y Piccolo también los acompañarían tras presenciar lo sucedido. Todos tras ser informados, pensarían en turnarse para entrenar en la habitación del tiempo, donde Rosy les daría esperanzas de alcanzar el Super Saiyajin. Primero entrarían Goku y Gohan, ya que Goku sabría que siendo un Saiyajin híbrido igual que Rosy, podría llegar a mayores resultados de lo normal. Al paso de un día, Goku y Gohan habrían salido con unos poderes bastante enormes, Goku habría alcanzado el Super Saiyajin, tras enterarse de la muerte de su hermano mayor, mientras que Gohan lo habría alcanzado por el impulso que Goku ponía en el entrenamiento. Aún así Rosy les diría que esperen un poco, ya que este aún duda hasta donde puede llegar el máximo poder de Cell en su forma semiperfecta, y este entraría con Vegeta a entrenar, ya que Vegeta le tendría respeto por ser un ancestro de su raza. Aunque igual Goku y Gohan más adelante, decidirían intervenir en los planes de Cell, ya que Bulma se encontraba en su casa y la iban a atacar, por lo que volando se dirigen de inmediato. En lo que Cell reconocería a Goku, y le diría que su hermano fue bastante inútil por dejarse absorber como colaboración de incrementar más sus poderes, pero que será mejor que le diga donde está 18, o haría una explosión en el lugar donde se encuentran ahora mismo. Goku con una furia le demuestra el poder del Super Saiyajin y con un pequeño aumento de poder le daría una paliza al monstruo, mientras que Gohan decide llevarse a Bulma al templo para que esté a salvo. Cell se quedaría sorprendido ante el poder que obtuvo Goku, ya que el insecto espía no analizó el entrenamiento que tuvo en la habitación del tiempo, y solo creía que Rosy podía ser un Super Saiyajin. Pero Goku demostraba superar el poder que Rosy tenía en ese entonces, y Cell pensaría en inflarse para autodestruirse tras ver que no tiene oportunidad contra Goku y de no poder encontrar a 18. 8. Goku no pierde el tiempo y sujeta su cola para lanzarlo al cielo y mandarlo al sol con un poderoso Kamehameha, cabe aclarar que aquí Goku podría usar el Kamehameha al máximo poder tras Rosy tenerlo perfeccionado. Así que aquí Goku nuevamente lograría ganar ante un oponente difícil, por lo que después buscarían las esferas del dragón para revivir a las personas que Cell mató, pero también habían varios lugares destruidos donde las personas al revivir no podrían sobrevivir por mucho. Por lo que al otro día en el templo salen Vegeta y Rosy de su entrenamiento, y Rosy habría alcanzado la fase 2 del Super Saiyajin. Vegeta recomendaría ir al planeta Namekusei donde probablemente puedan cumplir más deseos, por lo que con las esferas de la tierra le pedirían a Shenlong ser trasladados al planeta, mientras que Nappa habría decidido quedarse entrenando un día en la habitación del tiempo. Los Namekianos al ver la presencia de Piccolo recordarían que el padre de todos ellos les había contado sobre la historia de este, aunque ahora Mori sería el portador de las esferas con un nuevo poder. Por lo que procederían a usar las esferas para ayudarlos al ser buenas personas, por lo que con el primer deseo pedirían reconstruir los daños causados en la tierra, y con el segundo revivir a todos. Así reviviendo Raditz, por lo que el tercer deseo de Namekusei sería trasladar a todos a la tierra. Pasaría otro día, y finalmente Raditz y Piccolo decidirían entrar para no quedarse tan atrás, así Raditz habría conseguido el Super Saiyajin al igual que los demás. Y más tarde comenzaría a tener una interacción con 18, ya que este salvó su vida de ser absorbida por Cell, y Raditz al ver que tiene un carácter fuerte al igual que una gran fuerza, comenzarían a llevarse mejor. Goku y Milk habrían tenido a Goten meses adelante, al igual que al otro año habría nacido un hijo de Raditz y 18, que pondremos Bardak. Y bien, puede que los haya hecho esperar con esta parte, pero tampoco me ha sido fácil terminarla. Así que espero que sorprendan con el apoyo para motivarme a hacer tan pronto la parte siguiente. Den me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.